cómo estucar este muro puede ser este o otra clase de muro ladrillo que esté bien perfilado bien nivelado les voy a enseñar cómo estucarlo sin tener que revocarlo se ahorran la mano de obra se van a ahorrar gran cantidad de material y obviamente el revoque hace mucho más reguero mucho más sucio la clave está en la preparación vamos a preparar el estuco las medidas son 3 de estuco 3 de estuco polvo una de revoque se le echa revoque al estuco porque el estuco al hacer el lleno solo se va a cuartear se va a quebrar pero la idea es echar el revoque para que las partículas del revoque amarran el estuco y eviten que se quiebre entonces son 3 de estuco por uno de revoque y al revoque vamos a echar uno de cemento este muro por ejemplo puede salir con tres manos de estuco una base que es este grueso y luego ya encima de ésta se le empieza el estuco solo dos manos más o tres manos más dependiendo del nivel del muro entonces voy a aplicar esta mano para que usted vea tengo una idea no le vaya a sentar la llana mucho medio tocadita para que empiece a hacer el lleno del material y empiece a hacer el lleno y va tapando ya el ladrillo este trabajo lo he hecho en en adores mucho más desnivelados ahora pausa el vídeo para mostrarles cómo queda más luego cuando termine el proceso bueno amigos entonces acá venimos ya con la primer mano base para que vayan viendo cómo está quedando el lleno que le estamos haciendo la primer mano hay partes donde trata de rajarse y eso que tiene revoque y cemento como ver al estuco solo pero ya con la otra mano son pareja y bueno va quedando bien la superficie y enseguida le muestro cómo queda terminado a segunda mano ya con estuco solo si ustedes ven que que sigue desnivelado le pueden dar otra mano de este material en el gremio se conoce como algamasa así se conoce algamasa estuco revoque y cemento bueno por aquí me encontré este otro muro que tenía más la superficie menos nivelada tenía más huecos cuando encuentre muros así por ejemplo en el día de ahora este muro estaba muy plano entonces hicimos la dosificación 3 de estuco por 1 de revoque 1 de cemento pero cuando estos muros están tan desnivelados con tanto hueco podemos invertir la dosificación ya en este caso sería 1 de estuco por 3 de revoque o 2 de revoque 1 de cemento si se les está secando el material muy rápido entonces ustedes pueden trabajar con caolín pero como la idea de este vídeo reducir costos para no tener que comprar caolín al menos en la algamasa puede echarle más agua revolver la mezcla y para que no le pierda fuerza le echa un poquito más de cemento así la superficie quedará plana pero el material quedará bien adherido ya que tiene buen cemento este ya tiene una mano nivel o perfectamente pero tenía mucho hueco ya lo que vienen son dos o tres de estuco pero ya estuvo solo y así nos ahorramos el revoque en este otro muro también y la mano y obra del oficial y la mano 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 y la